El presidente del fango va a conocer ahora al Puigdemont de verdad. Esto es, pues empieza con una amenaza cada día y a veces dos veces el mismo día. Al día siguiente de la aprobación de la ley de amnistía, Puigdemont ya se siente liberado de compromisos con Sánchez y le planta un órdago. O me haces presidente de Cataluña o te quedas sin gobierno. Buen comienzo de eso que llama a Pedro Sánchez la pacificación. Mientras el fugado de Waterloo trata de promover acuerdos en el escenario catalán con Esquerra Republicana, un partido que está cerrado por obras. Bueno, unos pactos que serían, os damos la mesa del Parlamento siempre que luego consideréis la mía, la primera candidatura para ser presidente del gobierno catalán y que dejéis a un lado a Salvador y ya. Pero ese es otro mercadeo. Volvamos al primero. El error del presidente fangoso está en cerrar una ley de amnistía con Tara, que encallará casi seguro y que pronto se van a dar cuenta los independentistas de que el papel está un poquito mojado y que no pueden volver a España sin un cierto sufrimiento, aunque sea por unos pocos días. Y cuando el que compra descubre que la mercancía viene averiada o que no le han dado el peso, pues suele tener la mala costumbre de enfadarse muchísimo y de ese fango sí que no se sale porque son arenas movedizas.